Como un niño que tiembla de miedo, así yo te entro Como un hombre que busca un futuro, así yo te entro Y te envuelvo de todo lo mío, de la vida y la muerte que tengo Y soy dueño de toda tu alma, y a la vez también prisionero Cuando te entro Como un río que entrará en tu cuerpo, así yo te entro Como un suave puñal que te clava, así yo te entro Como lluvia que al caer te riega, lo más hondo de tus sentimientos Como un fuego que quema tu entraña, así yo te entro Como un beso que baja tu guardia, así yo te entro Como el aire que calma tu alma, así yo te entro Y te envuelvo de todo lo mío, de la vida y la muerte que tengo Y soy dueño de toda tu alma, y a la vez soy también prisionero Es precioso, amor Y no quiero dejar de volar, y no puedo dejar de volar Te entro Y te lleno con toda la fuerza que llevo Por dentro Y deseo morir en tu mal, y ser tuyo es mi meta final Ser tuyo es mi meta final Cuando te entro Como un niño que tiembla de miedo, así yo te entro Como un hombre que busca un futuro, así yo te entro Y te envuelvo de todo lo mío, de la vida y la muerte que tengo Y soy dueño de toda tu alma, y a la vez soy también prisionero Cuando te entro Te entro Como un vuelo de mil mariposas que cruzan tu cuerpo Y no puedo dejar de volar, y no quiero dejar de volar Te entro Y te lleno con toda la fuerza que llevo Por dentro Y deseo morir en tu mal, y ser tuyo es mi meta final Ser tuyo es mi meta final Cuando te entro Espacio Sonoro Poco a poco y lentamente Quiero llegar a lo más hondo de tus sentimientos Y me envuelvo con tus besos Como un puñal, como un puñal que a ti te clava por dentro Prisionero de tu cuerpo Con mis caricias, con mis encantos Así yo te entro Como un niño que tiembla de miedo Y así me siento yo cuando me acerco a tu cuerpo Me entrego con ganas Como un fuego que te quema las entrañas Como me gusta sentir tu calor Soy dueño de toda tu alma Y así yo te entro Espacio Sonoro Yo te entro Y así yo te entro